¿Qué tal? Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, yo la verdad he tenido días mejores, pero bueno, ya se está acabando el día, a ver si mañana amanece otro. Pero aquí estamos, dándolo todo para hacer una nueva recetita, así que vamos con ella. Para la receta vamos a utilizar, yo en mi caso, 400 gramos de cinta de lomo hecha cuadraditos. Ya la cantidad, según lo que seáis en casa, pues la aumentáis. La misma cantidad de nata para cocinar, o sea, como he echado 400 gramos de carne, pues 400 mililitros de nata, si echáis un kilo o un litro de nata, así. 25 gramos de especias de pinchitos. En este caso a mí me gusta la pecia de pinchito tradicional roja. Esta receta, la moruna, a mí no me gusta mucho cómo queda con la moruna. Me gusta la roja, la tradicional. Dos dientes de ajo picadito pequeño. Una hojita de laurel y una guindillita cayena. Una cebolla picadita pequeña. Ya sabéis, según si es más cantidad de carne, pues le echáis dos cebollas. Pimienta blanca. Lo primero que tenemos que hacer es macerar nuestra cinta de lomo. No os he dicho que podéis usar pollo o pavo si lo preferís. Echamos la especia de pinchito encima de la carne y un chorrito de aceite de oliva para que macere. Vamos a remover bien y dejamos en la nevera un par de horas. Si tenéis tiempo lo podéis dejar la noche anterior. Cuanto más tiempo estéis macerados, más jugoso, más sabor tendrá la carne. Así, tenéis que quedar. Ahora, un par de horitas, como he dicho en la nevera, o el tiempo que podáis. ¿Qué estaréis pensando? ¿Esta mujer lo que está aliñando es unos pinchitos? Pues sí, estáis pensando bien. A ver, lo que pasa es que no me gusta comprar los pinchitos hechos en la carnicería. A ver, si vosotros lo queréis comprar hechos, lo que es el aliño, la carne aliñada, estáis en vuestro derecho. Yo personalmente prefiero aliñarlo yo porque normalmente las carnicerías, los pinchitos, los hacen con la carne que ya está un poco pasadilla. Entonces, como no me gusta comerme las cosillas pasadas, pues lo hago yo misma. Si queréis, o tenéis un carnicero de confianza que os lo hace al momento, en fin, que lo podéis hacer también de esa manera. Yo lo prefiero así. Aparte, como veis, no cuesta nada. Es bastante fácil. Y ya está, contra más tiempo lo dejéis en la nevera, más bueno estará. Vamos a seguir. En una sartén previamente caliente, echamos la carne y dejamos que se dore. Mientras esto se va haciendo, echamos la pimienta al gusto. Si no os gusta, no lo tenéis que echarle. Un poquito de sal. La hojita de laurel. Y la cayena. A mí me gusta que pique. Así, por eso la abro. Si no os gusta picante, dejad la cayena cerrada. Porque lo que pica son las semillas. Ahora que los poros de la carne están sellados, es el momento de añadirle el ajo. La cantidad que queráis, ¿vale? Y dejamos que se haga un poquito. Ya que los ajos están ya doraditos, echamos la cebolla. Y dejamos que se haga. Mientras se dora nuestra cebollita, he puesto una olla pequeñita con agua, porque voy a cocer un poquito de arroz, para ponerlo de acompañamiento. Bueno, pequeñita o grandecita. Yo como es para dos, pues es tamaño reducido. Pero si sois más, pues una olla grandecita. Somos dos, pero comemos por seis. Ahora con nuestra cebolla. Ya está hecha. Es el momento de echarle la nata. Removemos. Ahora dejamos a fuego medio que reduzca la nata y coja el sabor. Del sabor de los ingredientes que hemos echado. Pues la nata es bastante insípida. Es muy importante que dejéis la hojita del laurel hasta el final. Y os voy a explicar el por qué. A ver, lo que os he dicho del laurel. En otros vídeos anteriores os he comentado que las especias, antes de usarla, se tienen que tostar o freír. Pero vamos, tostada es mejor. En este caso el laurel no es una especia, es una hierba. ¿Qué pasa? Que las hierbas en contacto con la sartén o con el aceite, lo que es a la plancha, no va a sacar ningún aroma ni ningún sabor. Las hierbas se tienen que infusionar. Entonces las hierbas solo se ponen en recetas que llevan caldo, vino blanco o algún tipo de salsa. Porque ahí es donde se infusiona la hierba y ahí es donde coge el sabor, sale el aroma, el sabor lo saca. Ahora, os voy a poner un ejemplo. Si haces unos filetes de pollo a la plancha y le echas una hoja del laurel, el laurel te lo puedes ahorrar porque no va a aportar absolutamente nada. Ahora, si hacéis unos filetes de pollo, que te digo yo, encebollados, como lleva vino blanco, la hoja del laurel se infusiona en el líquido. Yo creo que está bien explicado, ¿no? Es algo interesante porque, bueno, hay gente que estas cosillas así no lo sabe. Y yo todo lo que sé, para vosotros, vaya, yo cuento todo lo que sé. Habrá cosas que me equivoque y que lo vaya, esto es 100% así. Nuestra carne ya está hecha. Nada, hemos dejado 10 minutitos que la nata coja el sabor. Y se haga. Así que voy a sacar el arroz, que ya está terminado, y vamos a emplatar. Pues aquí la recetita terminada. Esto está, ojo, de toma, pan y moja. Hemos acompañado del arroz. Y al arroz le he echado un poquito de perejil picado. Le podéis echar lo que os guste. A mí me gusta así, blanco, con un poquito de perejil. Para ahora coger, hace así. Echarle la maravillosa salsa con la cebollita y eso. Y mojo el arroz en la salsita. Así que, a comer. Bueno, pues esta es mi receta picantona de hoy. Para los que soy amante del picante, estupendo. El que no le guste el picante, o no abrir la guindilla galleno, o no echarla directamente. Porque la especie de ninchito ya lleva su toque picantito. Así que tenéis que tener eso en cuenta. Para los que no les guste el picante, ni se la echarían. Y para los que os guste, a ver, que no está picante de... Echar fuego por la boca. Pero está picantita. Así que, nada. Que os dejo con esta receta, que está espectacular. He tardado. No hay menos en hacerla. Lo único que tarda más es el macerado. Pero eso lo he echado ahí la creencia, el aceite. Lo deáis en la nevera y os olvidáis. Y vais a llegar un poco. Así que os animo a que lo hagáis todo. Y para los que no están suscritos, suscribirse. Y los que estáis, pues dale me gusta. Que nos vemos mañana con otra receta nueva. Y nada. Un besito. Adiós.